Música Bienvenidos a todos a la última edición de Club de Vinilos de esta temporada 2023 Esto es lo que tiene que ver con las pantallas, porque Club de Vinilos en estos tiempos Ha trascendido por suerte ese vidrio y ha ingresado en el mundo real Con eventos como el que hicimos el domingo 10 de diciembre Y que repetiremos y mejoraremos este domingo 17 aquí en el mercado Acá en el mercado con entrada libre y gratuita para todas las familias Es las 11 hasta las 23 horas con tiendas de vinilos, expositores, intervenciones artísticas, bandas Cosplayers, instant tatuos, o sea que entras liso y salís tatuado Y me estoy olvidando de más cosas porque hay un montón de cosas Hubo y habrá un montón de cosas más Y el taller del universo del vinilo que vos podés ser parte Estás a tiempo de inscribirte, si estás viendo la repetición y es domingo Podés venirte acá al mercado porque estamos hasta las 23 horas también Acá están los datos y este programa también incluye a la gran familia del Club de Vinilos Five Five Man, Hawaiian Love Hawaiian Love, un montón de amigos que hemos hecho en el camino y que seguimos haciendo por todo Y obviamente vamos a estar conociendo a grandes artistas que son parte del evento del Club de Vinilos Este domingo 17 de diciembre en el mercado, ¿vamos a verlo? Lo vamos a ver, dale Más amigos nuevos en el Club de Vinilos, más amigos nuevos que van a compartir la fecha del 17 Aquí en el mercado, entranos al 700 Desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche Con entrada libre, gratuita y apto para todo público Una fiesta de la música, la gastronomía, la coctelería y un montón de cosas más El es Juan, el es Mel Son dos DJs que laburan independientemente y juntos también Salute, antes que nada ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gente que viene del baile A ver, ¿cómo es eso? Bueno, nosotros nos conocimos hace muchos años a través del breaking Del breakdance, por ahí más gente lo conoce Yo hoy en día en realidad me dedico a bailar jazz swing Que es música afroamericana de los años 30, años 40 Pero que es en la misma línea, el mismo linaje Que luego llega al breaking con el funk, con el soul Con el breakbeat Y bueno, por ahí tenemos una visión De la música desde el punto de vista de la pista de baile O de los bailarines Y ahí tenemos ese lugar de comunicación Desde la música que cada uno es especialista Que le gusta Y en el lugar en donde se cruzan Y sobre todo donde se cruzan en la pista de baile ¿No? Y así es como van a laburar el domingo Vamos a hacer como... Por ejemplo, yo paso más funk O sea, puedo pasar desde soul funk Y también me gusta pasar tipo los breaks O sea, hacer algo referido al merry go round Que es algo que hacía Cool Herc en los 70 Que bueno, es un tanto difícil Pero porque tenés que tener discos especiales Como para hacer conectar los breaks Y bueno, nada, eso Como es exclusivo como para los bailarines también Porque es la parte en donde la gente va a bailar En la ronda Y bueno, nos van a estar acompañando toda la jornada O sea, que se van a ir tornando en el laburo de DJ O se van a cruzar en algún momento La idea va a ser, bueno, cada uno pasar sus estilos específicos Como ya comentabas, es una jornada larga Entonces vamos a tener espacio para pasar la música En la que nos especializamos Y luego va a ser como esta idea del back to back Donde yo elijo un tema Y él enseguida, ese le dispara a otra idea Entonces vamos y volvemos con nuestra... Lo hicimos el otro día, lo hicimos O sea, uh, mirá este Uh, sí, este va con este Y él ponía un tema Y yo elegí al otro vinilo Y así Entonces se va enganchando ahí Y está buenísimo O sea que bueno Vamos a tener un buen tema para bailar También que fue algo que ocurrió el domingo pasado Que no estaba por ahí tan planeado Pero que surgió espontáneamente Bueno, Juan, Mel Les propongo que demuestren de a uno Los vinilos que van a traer O algunos de los vinilos que van a traer A modo de ejemplo Y contar de qué vienen ¿Ok? Vamos Bueno, aprovecho Para mostrar un poco de la música Que voy a estar pasando Por un lado Como les comentaba El tema del jazz y del swing Por ejemplo Con maestros del piano Como Harold Garner O Duke Ellington ¿Sí? O también dentro del piano Maestro Count Basie ¿No? Todo música ya de los años 30 De los años 40 Y después también También por ahí vamos a pasar por el blues Con gente como Con gente como Champion Jack Dupree Y después cosas por ahí más modernas También como Jimmy Smith En el órgano ¿Eh? Todo dentro del sello Blue Note O Donald Byrd También un gran Un gran trompetista Bueno, elegí estos vinilos En parte Porque fui reconociendo Parte de esta música Música más moderna Que yo no sabía De dónde venía Y a medida que Me fui enterando Fui descubriendo Todo un mundo nuevo Un mundo nuevo De música vieja Y bueno Eso me fue llevando A estar en la Como en la búsqueda O en el Tratando de cazar discos ¿No? Siempre buscando Esos discos difíciles Entonces bueno Cuando uno los encuentra Tiene un cariño especial Por esos Por esos discos Por esas tapas Por esa La aventura de encontrar Esos discos Que después uno puede pasar Y también creo que En este caso La elección Para este fin de semana Tiene que ver con Nuestra idea De conseguir que la gente Se mueva a través de la música Que lo lleve a A bailar A disfrutar de su cuerpo A través de la música Por eso también Por ejemplo Dijos como este De Hassler De Willy Colon Que es Como Lo que la gente Por ahí comúnmente Va a llamar Como música latina O salsa Que en realidad Es un tipo de música Que claro Es latina Pero que sucede En los Estados Unidos Y que influencia De forma directa Luego La música Que escuchamos En el hip hop Y bueno Un poco también La música Que se utiliza En el breaking Que de alguna manera Va a estar representada Acá por el amigo Mel O bandas como esta Que banda Veneno Esta es una banda Brasilera Que hace covers De música internacional Con un toque Con un toque Carioca Digamos Y bueno Verlo en Chaves Es una Como una eminencia También de esta De esta mezcla O de esta De esta visión latina De música norteamericana Si vienen a escuchar música Van a encontrar ahí Todas las relaciones Y por ahí Al mismo tiempo De pasar un buen momento Educarse musicalmente Que por ahí Está buenísimo Que suceda ¿No? Paso a enseñar Otros discos James Brown El padrino del soul A mi me gusta mucho El sonido de la batería Y también tiene Buenos breaks El sonido P-Funk Si Es como Un funk Duro Digamos También tiene Muchos breaks O sea Y está El bajista Boosty Collins Si no me equivoco Que es un capo Altos bajos A mi me llega A esta música Bueno A través de El break Y lo que es La cultura hip hop ¿No? O sea Si bien los DJs En esa época Lo que hacían era Agarrar ese sonido Y en vez de poner Lo que ponían en la radio Que era como El tema entero Lo que hacían en las fiestas Era poner Solo la parte del break O la parte Sin vocales O instrumental Que quizás En algunos Tenía 30 segundos Por ejemplo Pero al tener Dos discos iguales Lo que hacían Era extenderlo O sea Si yo tengo una bandeja Ya con el break Preparado Estoy acá Y en cuanto termina Esa parte del break Lo que hago Es pasar Hacia el otro lado Con el mismo disco O con otro break Diferente Pero en el mismo momento Y entonces se extiende Como lo que es el break Y a eso le decían La rueda de las fortunas O el merry go round Entonces ahí surgen Las fiestas Y de ahí surge El nombre de los B-boys Donde los chicos Bailaban Justamente En esa parte especial De los breaks Lo que me lleva A esta música Es investigar Sobre por ejemplo Vos escuchás Un tema de rap Y tiene un sample Que es algo Que vos sacás De otro tema Entonces vos escuchás Ese tema Y decís Uh Este rap Tiene algo Que me hace Pensar en otra cosa Y después Cuando empezás A investigar Te das cuenta Que el break Por ejemplo Que se yo En una batería Tienen algo De James Brown Por ejemplo Entonces Buscás ese tema O sea Te pones a investigar Y buscás ese tema Y te das cuenta De donde viene Y por ejemplo Eso también te sirve Como para cuando Vos querés hacer Tus propias producciones Te da la idea De cómo ampliar Y bueno Ahí empezás Como la recolección De lo que es Los discos Y demás Para poder también Hacer lo mismo O sea Tu propia producción En la música ¿No? O sea Reciclar música Digamos Chicos Para conocerlo Más ¿Dónde nos podemos encontrar? A través de Instagram Juani Villafañe Arroba Juani Villafañe Y Mel Ronin 1984 O si no De parte del crew Fuera del límite Clan Bien Y bueno Van a estar este domingo Acá ¿Y cómo sigue Vuestra vida artística? ¿Vos qué vas? Yo me voy En Sí En Marzo Abril Voy a estar por Europa Voy a estar también Pasando música La primera fecha más importante Es en París En el festival Jazz Roots Semana Santa En París Pero bueno Yo por ahí toco más esporádicamente ¿Vos tenés por ahí Fechas que están más fijas? Sí Yo soy residente en un bar en Belgrano Se llama Cailac Toco ahí los fines de semana O sea que fines de semana te encontramos ahí Sí, sí, sí Buenísimo Es bueno saberlo Y es bueno saberlo que este domingo 17 Los vamos a tener aquí En el Mercat En el evento del Club de Vinilos Así que Muchas gracias Ahí nos estamos viendo Gracias Y seguimos con más Club de Vinilos Más nuevos amigos y amigas Que estamos conociendo a través del Club de Vinilos En el último coletazo del año Más gente también que va a estar presente Aquí el 17 en el Mercat En nuestro último evento Del Club de Vinilos del año Es el último del año, ¿verdad? Sí El último del año entonces Ella se llama Jordana Pero en realidad Viene en representación de Cristina y las divas ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias Hasta donde sé Donde me han dicho Sos como la hermanita gemela de Cristina Aguilera No sé si gemela Pero bueno, sí Sí, la verdad que Hace muchos años que estoy en la música Y es como que una comparación bastante Bueno, está bueno igual Sí, claro A veces como artista Es como medio difícil el tema de la comparación Pero bueno, la verdad que es una gran artista Cristina Yo la admiro muchísimo Y este show está inspirado en eso, ¿no? O sea, lo que es mi influencia musical Así que Bueno Cristina representa hoy Para mí una de las influencias más grandes de mi carrera Así que la traigo en este show Está espectacular Con otras divas Que también me influenciaron Y que influenciaron a un montón de adolescentes de mi época Así que A ver, ¿cómo a quién? ¿A quién vamos a poder escuchar? Willy, Willy Houston Lady Gaga Más actuales también María Karen Sí, sí, hay un montón La verdad que No, es muy lindo Muy lindo show Hay un efecto sorpresa También hay bailarines Un despliegue impresionante Con pantallas Bueno, así que Nada Lo vamos a ver acá el domingo Tienen la actitud Me la rebanco Cristina Aguilera Wendy Houston Lady Gaga Vengan que yo las hago Sí Bueno, una hermosura Bueno, y acá vas a presentar puntualmente Sí, el show que vamos a hacer en enero y febrero Más o menos en el Auditorio Belgrano De Roxy Así que bueno Este show va a estar espectacular Así que nada Los invito a que los vean Las fechas van a estar subidas a la página Perfecto De Prisma Eventos Así que O en mis redes sociales Por Dona Bataglia Ok Cualquiera de las redes sociales Vamos a estar ahí subiendo las fechas La vamos a estar escuchando el domingo 17 Aquí en el Mercat En el último evento del año Del Club de Vinilos Estamos al 700 En el corazón de Villa Crespo Desde las 11 de la mañana Hasta las 23 En algún momento de todas esas horas Va a estar ella presentándose Cristina y las divas Y como les habíamos anunciado Este domingo 17 de diciembre Se viene el evento De Club de Vinilos Acá en el Mercat Estamos al 700 En pleno corazón de Villa Crespo No es una feria de vinilos nada más Va a haber un montón de feriantes Vas a poder comprar vinilos Si tenés ganas obviamente Pero también vas a poder escuchar Música en vivo Poder performer Cosplayers Tatuajes Ahí Instantáneos Flash tattoo Y un montón de actividades más Como para pasar una jornada increíble Y se va a estar realizando El gran sorteo De Club de Vinilos De este fin de año De este cierre de temporada 20-23 Donde vamos a estar sorteando Un bolso de selector Una remera de Club de Vinilos Y estas hermosas gafas U otras Son todas lindas De Old School Gafas A quienes les agradecemos muchísimo Acá están los datos Pueden ser parte La entrada es libre y gratuita Y ya volvemos con más Club de Vinilos Y seguimos sumando gente amiga Seguimos conociendo Nueva gente también Que nos va a acompañar Este domingo En el evento De Club de Vinilos En el Mercat Estamos al 700 De las 11 de la mañana Hasta las 11 de la noche Y será parte De los números Que se presenten en vivo Ahí ya la pueden encontrar Como Wadicep Violinista Y como su nombre Le indica Toca el violín Hola Wada ¿Cómo te va? ¿Qué tal Edu? ¿Cómo estás? Bien, muy bien Acá esperando Esperando el domingo Esperando el domingo Por acá también Después de la experiencia Del domingo pasado Realmente estamos muy Muy embalados Porque salió todo muy lindo Y bueno Y esta ya con más experiencia Tiene que salir mejor Y es por eso Que te convocamos a vos Contanos ¿Qué vamos a poder ver Y escuchar Este domingo? Muchas gracias Feliz En primer lugar Por la convocatoria Y hacerla en esta época Del año Donde hay tantos festejos Así que es un lugar Que está bueno Para que la gente Se acerque A festejarla Y a pasarla bien un rato Mi show va a ser de pop Mezclado Con un poco De música clásica Algunas influencias De música clásica En este set de violín Donde toco Compistas De producción propia Y bueno Arriba Tocamos en vivo Interviniendo ahí Con otros artistas Que estén En escena del momento Perfecto Y que va a haber un montón Porque se trata de eso Es un evento Que si bien es comercial Porque bueno Porque está ahí Porque se van a vender vinilos Y también es gastronomía Y tragos Y etcétera Bueno La idea es fusionarlo También con lo artístico Así que con gente del arte Vas a tener cerca Seguro Buenísimo Sí, llego Mirá No llegué al vinilo Todavía Pero tengo mi CD Hecho con mi papá Mario Cortés Y nace Elizabeth Y de Los Ángeles Así que ahí vamos a estar Con esta parte Del audio analógico Bueno Buenísimo Y llévate a algunos Porque Viste como es esto Que mucha gente Se entusiasma con el vivo Te pregunta Oh, mirá Casualmente Aquí tengo Mi CD Y habitualmente ¿Cómo es tu show? Esto digamos Que es una cosa Más acotada Porque tiene que ver Con un evento Más abarcativo Pero habitualmente ¿Cómo son tu show? ¿Cuál es tu show? Tengo los dos formatos Estilo show Donde Los temas Y la playlist Y todo Están totalmente Decididos por mí Y después Tengo la parte Donde trabajo Y colaboro En eventos Con los momentos Claves del evento O la entrada De los novios O la recepción O por ejemplo La parte del baile De un cumpleaños Que puede ser de 15 De un cumple De 60 De 80 Entonces ahí Nos vamos adaptando A los distintos formatos Según lo que será el público Siempre interviniendo Y funcionando La música con violín Y siempre con algún toque musical Que tiene que ver Personal Con mi parte De productora musical ¿Cuánto hace que Tocás el violín? ¿Empezaste de chiquita? Sí Empecé a los 11 años Así que hace mucho Este Muchos años ¿Cuántos? ¿Cinco o seis años Hará entonces Empezaste? No, más de 20 Muchos más Sí, así es Bueno, empecé Por el rubro clásico Conservatorio Me formé En el Teatro Colón En la Orquesta Juvenil Del Teatro Colón Y después de esto Hice un poco de tango Y fui despegando Hacia la música Pop Rock Que fue también Lo que siempre me gustó Wada Entonces Nos vemos este Este domingo Ahí en el mercado Nos vemos este domingo Los espero a todos Vamos a pasar una Una tarde increíble Todo un día en realidad Mañana, tarde y noche Increíble Así que los esperamos Recordamos entonces Tus redes Para los que ya mismo Quieran meterse a chusmear Wadi Con Y C Violinista Tanto en Instagram Como en Spotify Para escuchar algunas cositas Hay ahí Este Así que bueno También estamos en redes Y en plataformas Perfecto Bueno Wada Te mando un beso muy muy grande Y nos vemos este domingo Gracias y gracias por la invitación Nosotros seguimos con más Club de Vinilos Saben ustedes que los eventos Del Club de Vinilos No tratan de emular Lo que es una feria De vinilos a seca Con un montón de feriantes Y uno que pasa música Y buenas tardes Que pegás la vuelta Comprás un disco Y te vas Con suerte Sino que se trata de Enaltecer todo eso De ayornarlo De resignificarlo De darle otros valores agregados Entonces En los eventos del Club de Vinilos Encontrás Obviamente en los feriantes Tenés contacto con el vinilo Con el formato físico de la música Pero también podés disfrutar De música en vivo De distintos performers De cosplay De un montón de actividades Que hacen que sea Toda una tarde hermosa Y que se convierta En un paseo hermoso E integral Entre otras actividades También Tenemos tatuajes Así que les quiero presentar Una nueva amiga También del Club de Vinilos Que es Gaba Le damos un gusto Que hicieron nuestra tatuadora oficial Este domingo 17 Aquí en el mercado Sí Nos vamos a presentar acá El domingo 17 En el mercado Vamos a hacer Algo bastante divertido Vamos a hacer Tatuajes chiquititos Tatuajes de amigos Así que aprovechen Está buenísimo Para que se diviertan Y tengan una buena experiencia acá ¿Cuál es la técnica De tatuaje que utilizas? Yo trabajo full color Pero acá vamos a trabajar Tatuajes sencillos Tatuajes simples Minimalistas Tatuajes lineales Porque bueno Motivado que van a venir Bastantes personas Vamos a tener Bastante trabajo Entonces Tatuajes pequeños Para que se lleven Algo lindo Algo con personalidad Y también para compartir Con amigos Está bueno ¿Van a ser todos permanentes? Todos permanentes O sea que el momento De elegir Así que aprovechen Eh, guarda Vengan seguros Entonces Gaba Estará aquí con nosotros En el mercado Este domingo 17 En el último evento Del año Del Club de Vinilos También al 700 Recuerden Entrada libre y gratuita ATP Así que pueden irse Toda la familia A pasar una tarde Y un día maravilloso Los estamos esperando Gracias Gaba Gracias a ti Más amigos nuevos En Club de Vinilos Gente que va a participar También en nuestro próximo evento El domingo 17 Aquí en el mercado Maxi Borgaro Conocido como El Elby Fresno Argentino ¿Cómo va? Muy bien ¿Todo bien? Muy bien Disfrutando la tarde Eh, ¿en qué repertorio está más cómodo de Elvis? Precisamente en los de la última etapa O en todo Estoy por ahí un poco más cómodo En los de la última etapa Por una cuestión de que Mi voz es una voz limpia Eh, a mí Raspar la voz Eh, no es algo que Que la técnica que yo estudio Almita Claro ¿Me entendés? Entonces como que You ain't nothing but a hound and dog De la primera etapa de Elvis Trato de No te digo que lo evito Pero Yo me siento más cómodo Sí en el En el Elvis El canto Que en el Elvis Rock and roll Por ejemplo Y por ejemplo Es distinto Es otra cosa Pero Disfruto los dos También hago mucho rock and roll Del principio de la carrera de Elvis Y Y también También sale bien La gente lo disfruta ¿Qué vamos a poder escuchar Cuando te veamos aquí En el evento del Club de Vinilos? Uf Muchas sorpresas lindas Ajá No solo canciones particulares de Elvis Sino que hay Elvis también a su vez Hacía muchos covers De otros cantores Claro Como por ejemplo Ha sido Sweet Caroline Que era de Daniel Diamond Ya de Como por ejemplo En su momento también cantó Great Balls of Fire Que era de Jerry Lee Lewis Y así bueno Tenemos una lista muy grande Entonces Lo que tiene de copado Es que Si bien Vas a ver un show de Elvis No va a ser Elvis, 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 Elvis Va a ser Elvis Con mucho de su contemporáneo Con mucho de lo que Lo inspiró Y mucho de lo que él inspiró también Buenísimo Esa es la idea Así como datos duros también Un millón de seguidores Siete fan club en el mundo No, no Diez locos de acá De Villartuzar Con todo el respeto Que me merecen Los Diez locos de Villartuzar Sino que Siete fan club en el mundo Y la presencia este domingo acá Y enero, febrero Te vas a estar presentando Por el de Roxy Vamos a estar anunciando Las fechas muy pronto En Autorio Belgrano Y en Roxy Perfecto Bueno, nos vemos el domingo Sí, por supuesto Acá estaremos Ahí va Max Muchas gracias Y en la última emisión De Club de Vinilo Seguimos sumando amigos Y amigas Seguimos sumando gente Dedicada Al mundo del vinilo En este caso Nos vamos a Ushuaia Nos vamos a uno de los puntos Más australes del mundo Aquí está Emma Hola Emma ¿Cómo estás? Hola, todo bien Bien, todo muy bien Bueno Estás ahí a cargo de Ushuaia Discos Y Café Así es el nombre Ushuaia Discos y Café Y tengo entendido que Arrancaron con el tema De la venta de los vinilos Hace muy poquito ¿Qué? Sí, hace un año En realidad Fue una idea de mi viejo Él tenía un dinero Para invertir Y decidí invertirlo Para apostar en el trabajo Y en la productividad Y se le ocurrió El tema de los discos Nosotros en realidad Tenemos una florería Una de las rosas del señor Ril Que en realidad El nombre local es ese El de la florería Pero aparte Por ejemplo En las redes Nos encuentran como Ushuaia Discos y Café Y ahí se postea todo Lo que es los vinilos Los vinilos Los iris Que en realidad Cuando se le ocurrió Era cuando recién Estaban arrancando No sé si es como Algunos lo llaman Como onda vintage Y bueno Arrancó con una batea Con unos 50 discos Más o menos Hasta que A la gente Le empezó a copar Y él empezó a traer Y a traer Hasta llegar a Por lo menos En lo que es discos nuevos A 1500 títulos Sin contar Las reposiciones De cada uno Hay discos que tienen No sé Dos repetidos O cuatro Así que Esa es la cantidad Que hoy Se maneja Acá en la disquería Y más Unos 5000 usados Repetime entonces Cómo te encontramos Cómo nos encontramos Con la disquería En las redes Mira En el Instagram Estamos con Ushuaia discos Y café Y eso es más que nada Donde se publican Los discos nuevos Después hay un Instagram Aparte Que ahí es donde Mi viejo sube Los discos usados Que es Arqueólogos del vinilo Ahí sube Todo el material Usado que hay Y bueno También hay algo Que Que me gustaría decir Con respecto A esta idea De que Trajo los discos Es también Quizás esto De volver un poco A tomarse el tiempo A la reunión Entre amigos O sea Mi viejo No solamente Al invertir El dinero Para el comercio Que tiene esa parte Del trabajo Sino también Como para volver Un poco al pasado De lo que A él los llevaba Cuando se reunían Con los amigos A desgrabar discos O uno O sea Juntaba el mango Para comprarse Un disco O por un tema Y se juntaban Entre amigos A escuchar Entonces es un poco Volver a eso Después de tanta Quizás De virtualidad O Spotify O plataformas Que es todo Tan aleatorio Y tan Todo tan rápido Y que se mezcla Bueno Esto es como Agarrar el disco Tocarlo El arte Tapa Todo lo que Conlleva Es el hecho De volver a disfrutar De escuchar música Y no de tener música Sonando Es una diferencia Que yo siempre hago Si limpias la calle Y pones música Bárbaro Pero bueno El hecho De agarrarse Sentarse Y escuchar Y ya que sea Un acto Que se cocina En sí mismo Así que yo Por eso Quiero decir Que ojalá Algún día Puedes ir para allá Conocerlo Y conocer a tu papá También Porque me gustaría Ponerme a escuchar Algunas cositas Que tiene Y a tomar algo Sí, no Es mi viejo Hablás Y se pueden quedar Horas Porque es como Muy apasionado También lo que hace Y la música Me encanta Acá la música Siempre estuvo presente En la florería Así que también Es una linda combinación Quizás El aroma De las flores Más el sonido De la música Que también Lo están En la naturaleza ¿No? Así que Está bueno Pero sí, sí Ojalá Ojalá Que puedan venir A visitar Ojalá Ojalá Ema Te mando un beso Muy muy grande Mándale un cariño A papá también Y gracias Por ser parte Del Club de Vinilos No, a ustedes Gracias por la invitación Y por el espacio Eduardo ¡Electra! Amigos Del Club de Vinilos Llegamos al final De este ciclo 2023 Del Club de Vinilos Gracias a todos Los que son parte De Instagram Familia Llegando A más de 20.000 Seguidores En nuestras redes sociales Vos podés ser parte Arroba Club de Vinilos Y nos estamos viendo Este domingo 17 de diciembre Para brindar Para encontrarnos Para abrazarnos Para disfrutar El sonido analógico Todo aquí en el mercado De Villa Crespo de Villa Crespo Mónica Y a todo el canal de la ciudad Los queremos muchísimo Sépanlo Nos vemos ¡Sépanlo! 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 ¡Sépanlo!